La reflexión de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2 versículo del 5 al 7 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El plan redentor de Dios está en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis y su esencia es el Calvario, el lugar donde Cristo murió para que pudiéramos ser perdonados. Cuando leemos la Biblia vemos que la cruz es símbolo de salvación. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. Sus primeros 30 años los pasó en la oscuridad, sin el reconocimiento de su dignidad de Mesías. Durante su ministerio público llevó a cabo fielmente el plan de Dios hasta su muerte en la cruz. El tiempo que Jesús pasó en la tierra es un ejemplo para nosotros de la vida sacrificial de Él. Jesús dijo que no vivo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Marcos 10.45 Su supremo acto de servicio fue morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Nuestro Salvador nos llama a negarnos a nosotros mismos y a obedecerlo por medio del servicio sacrificial a los demás. Cuando aceptamos un estilo de vida de humildad y servicio glorificamos a nuestro Padre Celestial. En nuestra cultura el éxito depende de los logros admirados y admiramos a quienes triunfan en los deportes, los negocios y las artes. Pero la grandeza en el reino de Dios es una vida de obediencia. ¿Está usted obedeciendo a Dios y ayudando a los demás como lo hizo Jesús? ¿Está compartiendo el mensaje de salvación? Ojalá que sí. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.